ISIS y lo que está pasando ahora es que ISIS está metida en 32 países y lo estamos perdiendo. Y ahora ya dice que se quiere deshacer de ISIS, se va a deshacer de nadie. Bueno, vamos a llegar a los puntos polémicos extranjeros. El siguiente es sobre la presidencia de los Estados Unidos. Señor Trump, en su último debate, usted dijo que robarle a las mujeres era lo que se había dicho y que usted nunca lo había hecho, pero sabe que nueve mujeres se han presentado diciendo que usted las besuqueó, toqueteó sin su consejo, sin su consentimiento. ¿Por qué tantas mujeres durante tantos años y de tantas circunstancias en estas últimas semanas, por qué todas saldrían con estas historias inventándolas? Y, secretaria Clinton, el señor Trump dijo que lo que su esposo hizo y que usted defendió fue incluso peor. Señor Trump, usted primero. En primer lugar, estas historias han sido desbancadas. Tengo la impresión de que sé por dónde vienen. Me imagino que la campaña de ella las encontró. Si usted se fija lo que hicieron hoy en las porciones de video, yo me preguntaba, ¿qué pasó con mi evento en Chicago? O en los lugares donde teníamos todas esas casos. Ellos son los Obama que causaron la violencia. Les pagaron 1.500 dólares y los enviaron para hacer violencia, hacer cosas malas. Y lo digo de la única manera porque todas estas historias son completamente falsas. Y ni siquiera me he disculpado con mi esposa que está ahí enfrente porque no hice nada. Yo no conozco a ninguna de estas mujeres, no las he visto. Estas mujeres, la mujer del avión, yo creo que quieren o lograr fama o la campaña de ella lo hizo, pero pienso que es la campaña de ella porque lo que yo vi, lo que ellos hicieron, que es de hecho un acto delictivo, cuando le dicen a personas que vayan y empiecen a darse puñetazos y a crear violencia. Particularmente te digo, en Chicago hubo personas que se lastimaron y hubo personas que pudieran haber morido, que podían haber muerto y esto está completamente en video. Y yo pienso que si no fueron ellos, pues lograron sus 10 minutos de fama. Pero todo es ficción, son mentiras, nada más que eso. Bueno, en el último debate oímos a Donald hablando respecto a lo que le hacía a las mujeres, lo que le hizo a las mujeres y después de eso una cantidad de mujeres han salido a decir que eso fue exactamente lo que él les había hecho. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de él? Hizo una gran cantidad de eventos en los cuales dijo que no era posible que él hubiese cometido esos actos porque no eran suficientemente atractivas para él atacarlas. Más bien, prosiguió diciendo... Son los dos minutos de él, pero no lo dije. Él prosiguió diciendo, fíjate, mírala, ¿no? Me parece. Y después de otra mujer dijo, esa no sería la que yo elegiría. Atacó a la mujer periodista que estaba escribiendo la nota. Dijo que era asquerosa. Así como le llamó a una cantidad de mujeres a lo largo de esta campaña. Donald cree que disminuir a las mujeres lo engrandece a él. Ataca la dignidad de ellas. Les ataca su seguridad en sí mismas. Y yo no creo que exista una mujer en parte alguna que no sepa lo que se siente eso. Así que ya sabemos ahora lo que piensa Donald y lo que dice, la forma como actúa para con las mujeres. Ese es Donald. Yo creo que realmente depende de todos nosotros. Nosotros manifestarnos quiénes somos. Manifestarnos en quiénes somos como país. Y enfrentarnos y ser bien claros respecto a qué es lo que queremos en un presidente. Cómo queremos reunir, unir a nuestro país. Y dónde es que no queremos tener el tipo de país donde la gente se ataca los unos a los otros. Sino donde celebremos la diversidad. Donde lo podamos enaltecer más bien. Y hacer de esta forma un país más grandioso. América es grandioso porque América está lleno de gente buena. Y realmente depende de todos y cada uno de nosotros hacer, tornar eso en una realidad por ahora y para nuestro futuro, para nuestros hijos y nietos. Señor Trump, nadie tiene más respeto por las mujeres que yo. Nadie tiene, por favor, silencio. Y francamente, esto ha sido en gran medida desbancado. De lo que yo hablé fue ligeramente diferente. Ella menciona esto, que es completamente ficción. Probablemente o posiblemente iniciado por ella y su muy habilidosa campaña. Pero te diré, lo que está haciendo, lo que no es ficción, son los correos electrónicos de ella, donde destruyó 33 mil correos electrónicos después de recibir una citación del Congreso. ¿Qué pasó con el FBI? No lo sé. Tenemos uno de los grandes generales. Hoy lo leyeron en los periódicos que potencialmente va a cumplir cinco años en la cárcel por mentirle al FBI. Una mentira. Ella ha mentido cientos de veces al pueblo, al Congreso y al FBI. Él va probablemente a ir a la cárcel y este es un general de cuatro estrellas y ella se sale con la suya y se puede postular para la presidencia de los Estados Unidos. Eso es realmente de lo que deberíamos estar hablando, no de la ficción, donde alguien busca la fama o sale de la campaña retorcida de ella. Secretaria Tito. A un periodista discapacitado se burló de esta persona, se burló del señor y a la señora Khan, padres de un joven que falleció sirviendo a nuestro país, un chico que se ganó la medalla de oro. Luego también atacó a John McCain, un prisionero de guerra, y dijo que prefería gente que no han capturado. Y también atacó a un juez federal nacido en Indiana, pero Donald dijo que no se podía confiar en él para lo que es llevar los casos de fraude y confabulación para cometer fraude. No es solamente una cosa, este es un patrón de conducta y siempre está diseñando este tipo de conducta tenebrosa, generando un panorama oscuro de nuestro país. Él apoya la violencia, siempre está alentando la violencia, golpes, puñetazos, ataques a lo largo de sus eventos. Y esto lo hemos visto a lo largo de las últimas semanas de su campaña. Más y más gente va a entender lo que está en juego a lo largo de esta elección. Y de hecho, sí, el punto es, ¿qué tipo de país vamos a tener? Es muy triste cuando ella habla de violencia, que en mis eventos ella los causa, está en cintas. Lo demás son gente, pero honestamente me encanta hablar sobre deshacernos de ISIS y de... Pero ella sabe que mucho de esto es culpa de ella. Pero bueno, en este espacio sobre la discapacidad de ser presidente, en los últimos 10 días, quisiera preguntarles sobre algunas de las preguntas que el pueblo estadounidense tiene. Secretaria Clinton, durante su confirmación, Senado...